¿Qué me da mucho gusto también es Cooper Vision está invirtiendo y creciendo en Latinoamérica a través de sus nuevos productos como Biofinity y Biofinity XR que vamos a estar lanzando en toda Latinoamérica y su línea de desechables o descartables de One Day de Clarity que vamos a estar lanzando en 2016 y 2017 a través de todos los países de Latinoamérica y finalmente estamos creciendo porque estamos invirtiendo en la optometría y todos los diferentes países en Latinoamérica. Abrimos oficinas regionales en México y estamos invirtiendo en marketing eventos para apoyar a todos los diferentes profesionales de salud ocular. Gracias por su tiempo y espero que has disfrutado tu evento de primer congreso mundial de optometría. Gracias. Gracias.